¿Ya está grabando? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Como ya en la curradía está pobre, usted que no toma, debería tener un almirno, porque la debería llevar a la fiega como en escuela a la mesa. Y también esa puede decir que hay una acera, pero es así. Aquí está el almirno, no me siento. No quiero decir que hay una acera, pero es así. ¡Gracias! Me quedé pobre. ¡Gracias! 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 Este es un transe, ¿no убes? ¡Gracias! Este es para transtones, papá ¿Qué tal, liaga esta mierda? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.